Suben el volumen a la radio, que todos nos están mirando, que nadie nos escuche gritando. La historia de amor nunca antes contada, donde una parte no recibe nada, y la otra es amante del ego. Por defecto, traiciona tus principios por un camino eterno, un lugar incierto, desastre perfecto. Ansioso, inquieto, dudando todo lo que hemos hecho, voy a prenderle fuego a todos los buenos momentos. Me ataré la soga al cuello, tan alto como sea tu techo. Nadie puede, nadie quiere salir ileso. Vi caer lágrimas en tu cara, ahora mi voz ya no te dice nada, solo tus manos tiemblan. Y por hecho, que siempre ibas a estar y nunca iba a hacernos falta nada, ahora me toca esquivar tus balas. Abre fuego, por defecto, puñal sobre mi espalda, tu escondida, lejos del lugar incierto, desastre perfecto. Ansioso, inquieto, dudando todo lo que hemos hecho, voy a prenderle fuego a todos los buenos momentos. Me ataré la soga al cuello, tan alto como sea tu techo. Nadie puede, nadie quiere salir ileso. Dile como quieras que yo le llamo traición. Paso fe, vimos bailar el teilón, pero si yo la puso. Tu falsedad se convertirá en omisión. Mi cabeza me jubó malas pasadas, hoy que el miedo me persigue, son más largas mis encadas. Tu voz el brazo a torcer, salir y eso no es posible, ambos nos toques. Si a cómo sea tu ausencia respetaré, siguen tus barcos de papel que yo en silencio seguiré. Ansioso, inquieto, dudando todo lo que hemos hecho, voy a prenderle fuego a todos los buenos momentos. Me ataré la sol al cuello, tan alto como sea tu techo Nadie puede, nadie quiere Ansioso, inquieto, dudando todo lo que nos dejó Voy a prenderle fuego a todos los nuevos momentos Me ataré la sol al cuello, tan alto como sea tu techo Nadie puede, nadie quiere salir ileso